Otra vez las calles de Baracoa sentirán el bullicio y la alegría de sus trabajadores cuando este primero de mayo se ratifique el compromiso de seguir aportando al socialismo. Con tales motivaciones el sindicato de la construcción en la primera villa se alista para participar en el multitudinario acto. Primero el proceso de balance donde se fortalecieron todas las sesiones sindicales. Hemos realizado también un proceso de reflexión pasando visita, inventario a todas las sesiones sindicales. Para ver el mejor funcionamiento de los colectivos laborales. De ahí también hemos venido trabajando en el tema de algunas obras que están priorizadas en el sector de nosotros. Hacemos trabajo voluntario, convocamos a todos los trabajadores para esos trabajos voluntarios. Hacemos matutinos especiales, ya leímos la convocatoria el primero de mayo en los colectivos laborales. En un año de vital importancia para el proletariado cubano, los constructores baracuenses desfilarán por la avenida Malecón para patentizar el homenaje a Fidel desde el impulso de obras de gran impacto social para el pueblo tras el paso del huracán Matthew. Va a ser el primer desfile que vamos a desfilar el primero de mayo sin la presencia de nuestro comandante en jefe en el desfile del primero de mayo. Pues eso lo tiene a la otra hora bastante motivado para que desfilar con el alma, con el corazón. Será esta la oportunidad para establecer nuevas metas y compromisos en el sector baracuense de la construcción, quienes desfilarán para erigir desde cada obra un socialismo más próspero y sostenible. Rolando Legra y Eniel Navarro Leyva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.